Muchas reparaciones de carrocería se realizan sobre chapas metálicas muy delgadas donde el calor puede provocar el alabeo del metal. Para esta aplicación utilizamos la superalegación 1, una reparación de metal de 175 grados centígrados y la pasta termoaislante azul frío. La superalegación 1 es muy versátil y puede reparar aluminio, latón, cobre y acero. Primero aplique el azul frío al área del trabajo para controlar el calor. Luego caliente bien el metal base, moje la varilla en el fundente líquido, aplique el fundente al metal base y póngale la varilla. Ahora lo que suelo hacer justo después es aplicarle solo un poco de fundente para facilitar la unión de la varilla con la superficie. ¿Ve cómo funciona? Flue bien y forma una unión buena y plana. Y con la azul frío, esta reparación se hizo sin afectar en nada la pintura. La azul frío es reutilizable, así que puede quitarla de la pieza y ponerla de nuevo en su frasco. Luego de dejar que la pieza se enfríe al aire, le quito el fundente excesivo con agua tibia y un cepillo metálico. Para terminar, lije bien la reparación y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!